Bueno, primero que nada felicitarlo por supuesto por este nuevo desafío y desearle el mayor de los éxitos por supuesto en la Cámara de Diputados. Que sea en buena hora para todos, es lo que uno pretende, es lo que uno desea y quiere, así que a partir del 10 de diciembre estaremos asumiendo esta responsabilidad que nos dio, digamos, la elección del domingo pasado y esperando que sea lo mejor para todos los tucumanos. Bien, diputado Consul, bueno, Agustín, consultarle justamente lo que ha sido la elección del domingo, el Frente de Todos se impuso nuevamente en la provincia de Tucumán, pero hubo por supuesto una merma en lo que fuera cantidad de electores que votaron al Frente de Todos con respecto a las PASO. ¿Qué interpretación realiza justamente de este mensaje que han dado las urnas? Sí, digamos, después de una elección interna del mes de septiembre y en 60 días donde se unificaron las listas para llegar de forma unida a la elección del 14 de noviembre, evidentemente el mensaje no llegó a todos los sectores que habíamos competido en la interna, eso creo que se dio reflejado en el resultado, pero cuanto antes debemos dar vuelta a la página, debemos trabajar y ponernos en marcha en función de lo que hemos dicho, que es acelerar la recuperación económica cuanto antes, tanto de la Argentina como de la provincia de Tucumán para que de esta forma la mayor cantidad de tucumanos pueda conseguir trabajos y ir a un proceso virtuoso de recuperación económica que es lo que necesitamos en la provincia de Tucumán. Esto ya 48 horas después vemos como el gobernador Osvaldo Jaldo y el jefe de gabinete Juan Manzur están en Buenos Aires y ya se están firmando más obras para Tucumán que era lo que decíamos en algún momento en campaña que teníamos una oportunidad histórica de traer distintas obras de envergadura para la provincia para reactivar toda la matriz económica. Bien, imagino ya se está informando, empapando del Congreso que le va a tocar asumir, la Cámara de Diputados, quizás una de las más parejas en cuanto a relación de fuerza entre oficialismo y oposición, por supuesto Frente de Todos y Juntos por el Cambio y también con una particularidad, por ejemplo ayer ya el bloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados rechazó la agenda que propone el gobierno para tratar de aquí a diciembre. Va a ser un contexto complejo en el que toca asumir, Agustín. Sí, sí, digamos que con los resultados electorales que se dieron en la Nación quedó equilibrada ambas cámaras, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Se va a necesitar de determinados consensos para poder avanzar en las leyes que el Presidente y la Nación lo necesitan. Habrá que realizar esos consensos y por más que por un lado, digamos, ellos digan que hay que cerrar la grieta, que hay que hablar y por otro cuando uno presenta determinados puntos ya le digan que no a esas determinadas propuestas que se presenta, habrá que insistir con la política, habrá que insistir con el diálogo y habrá que insistir con los distintos consensos para que de esta forma pongamos en marcha a la Argentina. ¿Cree posible una mesa conjuntos por el cambio en la que puedan trabajar, por supuesto, en puntos en común, sobre todo por cuestiones que son fundamentales para el país? Por ejemplo, el acuerdo con el FMI, después de estas muestras de la postura que tiene juntos por el cambio. Creo que lo deben hacer. A ver, venimos de una deuda que ellos contrajeron y endeudaron al país por 100 años. Ahora, tenemos que pagar esta deuda a todos los argentinos. Nuestra idea y nuestra postura es hacerlo mediante el crecimiento de la economía para poder pagar la deuda y no con el hambre de la gente. Una deuda contraída a todas luces con fines políticos, en donde el expresidente se expresó, a uno ya lo exime, digamos, de comentario, cuando él mismo dice que toda esa deuda fue para pagarle a los bancos. Es decir, no fue en beneficio de la gente, no fue en beneficio de carretera, no fue para la construcción de vivienda, no fue para el pueblo, sino fue para un circuito financiero. Y ahora ponen traba en que queremos pagar esta situación, ya ponen, digamos, traba en este tema. Y esto le puede resultar como un boomerang a ellos, porque si aspiran a la presidencia en el 2023 y no se arregla una deuda en este tránsito, esa misma deuda la pueden heredar ellos mismos dentro de dos años. Así que hay que tener gestos de grandeza por el bien de la patria, nos tenemos que poner de acuerdo en los puntos de coincidencia y no en aquellos puntos que nos separan, y trabajar para el beneficio de toda la gente. Esta es la postura, esto es lo que veo, que si actúan con esas mezquindades, donde creen que son el ombligo del mundo en este sentido, no nos permitirá crecer estos años si la gente necesita un crecimiento genuino de la economía para poder salir adelante en cada uno de sus hogares. Agustín, lo traigo de nuevo al plano local. Varios dirigentes, justamente del Frente de Todos, el caso de Gabriel Yedrin, ayer pasó también Sandra Mendoza, nos daban su opinión de lo que ha pasado justamente en esta pérdida de electores que tuvieron respecto a las pasas generales, y decían que hay ciertos sectores que aparentemente todavía no han entendido o bien no han aceptado este acuerdo de gobernabilidad Mansur Jaldo. Teniendo este contexto, ¿cuál cree que es el desafío del Frente de Todos hoy en la provincia de Tucumán? Sí, está bien, digamos, lo que opina tanto Pablo, Yedlin o Sandra en la opinión personal de ellos, parte que comparto, ¿no? O sea, yo creo que hay que dar vuelta el capítulo lo más antes posible. La gente se expresó en el voto, es el medio por el cual la ciudadanía se expresa. El voto tiene el condimento de poner sus esperanzas, sus anhelos, también las distintas frustraciones que la gente tiene, y nos está diciendo que tiene problemas. Si bien nos dio un triunfo acotado, nos está diciendo que tiene problemas, que hay cosas que hay que solucionar urgentemente. Y es eso lo que debemos interpretar y hacer, dar vuelta a la página lo más rápido posible, cada uno de los que tenemos responsabilidades institucionales, gobernador, vicegobernador, legisladores, concejales, intendentes, delegados comunales, de ponernos a trabajar en cada uno de los territorios para llevar las soluciones que la gente quiere. Ya hace más de cinco meses que estamos hablando del plano político, de elecciones, de distintas cosas, tenemos que dejar de lado eso y abocarnos de lleno, de lleno a la gestión, para construir más viviendas, para construir caminos, para construir todo lo que la obra pública pueda hacer para reactivar la economía y que de esta forma la gente consiga un puesto de trabajo que la dignifique. Así que lo más rápido, abocarnos todos a la gestión, a la gestión y a la gestión. Este es mi punto de vista y esto es lo que creo que debemos hacer para que le demos una respuesta a ese voto que hemos tenido en las urnas. Si bien dio un triunfo acotado, pero nos están diciendo que hay cosas que están mal y que hay que revertirlas a la brevedad posible. Agustín, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable y a disposición cada vez que la información así lo requiera. Bien, que tengan un buen día. Hablamos con el flamante diputado electo por la provincia de Tucumán, Agustín Fernández, Miriam.